Hola amigos, soy Sein Master Club, nuevo vídeo, si no es nuevo en mi canal, bienvenido, si no también, hoy estamos aquí con Sein en extremo, vamos a salir con mucho cuidado Y vamos a ver, no hay ningún monstruo por aquí cerca, que me pueda jorobar el día, parece que no Vamos a coger maderita, que siempre viene bien Que chulo, los corazones en extremo en este par de texturas son calaveras, que chulo Azada, pala Me encanta que me la coja Y diréis, ¿para qué estás cogiendo tierras, eh? Ahora mismo lo veréis No sabéis, chicos, ya sabéis, bueno, si no lo sabéis, el que no lo sepa, pues ya os lo comento yo En el extremo, cada cosa hay que romperla con lo que hay que romperla, o sea, no... La tierra yo sé que romperla con una pala Vamos a ponerla así Me van a romper la arena Y sí, habéis adivinado Bueno, es que ya me he adivinado Voy a hacerme un huerto Así, vale Me gusta ya Ah, sí, si habéis tenido un reloj Es porque Como no veía eso No os preocupéis que ya Realmente un reloj No tenía yo un montón de semillas Sí, tenía semillas Ah, es verdad Las planteadas aquí Sí, 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 sí Se me había olvidado por completo O sea, claro Yo había hecho un par de días que no Que no grababa Es que está muy mal, muy mal, muy mal Tengo que plantar más de todas maneras Eh, como os decía Os voy a dejar por aquí Aquí a las esquinas del vídeo Seguramente os deje Ajá Voy a talar todos los árboles a mi alrededor De la casa Para que caigan las hojas Y no pueda haber zombies o esqueletos escondidos Y así más seguro Seguridad Viva la redundancia Os voy a dejar en las esquinas del vídeo El último capítulo Las aventuras de Shane Y el último capítulo De Seven Dives to Die Me gustaría que Si os gusta Os lo olvidéis Y si os gusta Me gustaría que dejarais like Porque yo con 5 likes Sabéis que continúo las series Bueno, subo por aquí Eh, digo con 5 likes Continúo las series Y en esas series Pues no tengo 5 likes Pero yo sé que a la gente le gusta Se ven de estudiar Le gusta Minecraft Y bueno, pues a lo mejor Digo, no los habrán visto quizás Así que vamos allá Os lo voy a dejar Tanto en la descripción Como en el vídeo Que se habrán quitado justo ahora Pues os habré dejado Y en la descripción Así que podéis Si no os habéis picado todavía Deben esa descripción Abajo Eh, los enlaces A dichos vídeos Os los veis Si os gusta Nos dais like Si hay 5 likes En los vídeos Pues yo seguiré subiendo Bueno Y aparte de eso Pues también Me gustaría 5 likes aquí Yo pido 5 likes Somos 129 en el canal Por lo tanto 5 likes es muy poco Lo que pido Podría pedir incluso más Por un momento Pensé que se me había volcado El mapa Eh, no voy a replantar árboles Cerca de mi casa Justamente por el hecho Que acabo de comentar De los excretos Y los zombies Así que Bueno Voy a quitar Fuera Fuera Muy bien Vamos a guardar esto Hacernos una casita Si Me he hecho una caña de pesca ¿Hago un problema con carma Ya he hecho una caña de pesca? No, ¿verdad? Pero bueno Pues eso mismo Pero aquí puede pasar, ¿no? Sí Perfecto Me va un poco laveado Eh, chicos Que A mí el Minecraft Me va ¿Qué he cogido? Baja, unos appletes Estos Vaya Me voy a quitar Algunos de estos Salvos de aquí abajo Para asegurarme Ya por completo De que no me entra Ningún monstruo Cerca Esto Me falta Un par más Correcto Sí Un, dos, tres Un, dos, tres Bueno Necesitamos dos puertas De madera Y así Bueno Y así Bueno Buena, Sein Buena Muy buena Bueno, Sein no Lag Muy buena Lag Muy buena Por eso Me ocupa Lag, no mía Vamos a ir colocando Esta piedra Así 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 Bueno Pues nada Pues me caigo Sin problema Así 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 Y salto Vale Así 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 Yo sé Porque siempre hago Mis dos primeros pisos De dos bloques De alto Por los endermans Sí Por los endermans Luego de los otros pisos Como digo siempre Yo no creo que vayan a subir Vamos A menos que quieran ver las vistas Que luego Mis casas tienen Los pisos superiores Y unas vistas preciosas Pero vamos Aparte de eso Voy a poner una antorcha ahí La última que me quedaba Me puedo hacer mal Y hacerme más antorchas Así Así Antor chicas Así Muy bien Dos antorchas Esto por aquí Unas placas de presión Por aquí Esto es para presión ¿No? Sí Vale Necesito otra Vale Estoy oyendo Lo que no quería oír Estoy oyendo Justo Lo que no quería oír Vamos Aquí no pueden llegar Porque todavía es el día Pero bueno ¿Quieres saber dónde está? ¿What? Si aquí no está Quizá este por aquí No ¿Por aquí? Vamos a bajar con mucho cuidado No, por aquí no Porque por aquí No voy a encontrar sorpresas Bueno Pues me cojo las aplines Vamos a quitar más árboles Vamos a quitar más árboles Más Juegos de Greenpeace Esto Me van a pegar una multa Voy a dejarme de la oscuridad De los árboles No sé dónde está No tengo ni idea de dónde está Oye Voy a dejarme de la oscuridad También este árbol Genial Y estos dos también Que comparten hojas Eso es malo Muy mal No se comparten las hojas Las semillitas Sube, sube Bueno Vale Estaban checiendo Así que vamos a entrar en casita Ese por ahí Este por ahí También Un momento No será que Tengo una dungeon justo debajo En serio Tengo una dungeon cerca Es verdad Esta dungeon La encontré Sí, 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 sí Creo que había hierro ¿Veis? Vamos a ir ¿Veis? Vale Los zombies en extremo Me asustan Y más con la Carbón ¿Quién? Chero, chero, chero mi prioridad es hacer una armadura osea esa es mi prioridad chicos ahora mismo conseguir una armadura es mi prioridad porque si no tengo armadura no voy a durar nada es que esto de extremo no me gusta yo que soy muy kamikaze pues claro en el extremo pues no me cago encima y bueno amigos vamos a terminar aquí el video en cuanto vuelva arriba si por ahí tiene que haber más materiales tiene que haber unos materiales por ahí macho ah vamos a ver este también ya me he quedado pegado muy bueno creo que no había ningún monstruo porque si no te iba a dar una paliza acabo de oír un mini zombie y eso me cae fatal y eso me cae fatal guaja que hay de todo ah bueno un manto chico ahí vale ah bueno un manto chico ahí vale vale y eso ahí es que hay de hierro hay de hierro maldito sea vamos a volver para arriba ya una espada de piedra una espada de piedra joda pero ahí he visto numeritos osea que por ahí hay no se no se no lo voy a imaginar entonces luego lo voy a usar el video pero creo que lo he visto eh vale y bueno chicos vamos a acabar aquí el video vamos a probar cosas vale bueno 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 ah bueno un pollo cocido perfecto vamos a coger estos lingotes de hierro y vamos a acabar aquí el video chicos a ver que me de mis lingotes perfecto y dame mi último lingote y bueno amigos eso ha sido todo por hoy nos vemos en el próximo video adios amigos hasta luego adios